Todo bien tirado en la carretera Atropellalo pues con esa Párate ya puto Que ya se iba a suicidar el gordo Porque extraña al moreno Extraña a la morra del moreno La morra a la que le gusta ¿Al moreno? Bien Ando volando Y no chile mi chui Chale we Neta we Son menos peras de perro we Neta la verga Puta subidota hija de su puta madre Ni pedo así pasa Pero al rato que anda en mi pinche Lamborghini No los voy a levantar Y pues como no tengo pues menos Ahí viene un homie Que la neta pues le dio agüite Caminar y ya Si ya te vimos Que allá atrás te retornaste Cabrón hijo de puta Bueno pues no era tan buena onda Este cojete Y dejen al viento al gordo Ya para que lo atropellen a la verga No buscala no Mami Estoy mejor para morir No hay pedo De ahí sacamos una buena feria Que te hagan carnitas Una feria Y ya nos agarramos otra vez Para el pasaje Yo me quería suicidar No quería que me mataran Así es que eso no cuenta Pero enseña les puedo la pinche subidota Ahí está güey Mira todo lo que falta güey Alcanzan a ver los pinches cerros Pues todavía nos falta cruzarlos Valió verga Eso hijo Ya estabas bien acá Ahí viene la troquita azul A ver échale échale El pinche Herbie güey Puto Ni pedo güey Los gajes del oficio Pídele pues cabrón Al mochito Al mochito Si échale el pinche Herbie güey Quien sabe Sale bien Ahí viene ya el de la suerte Y neta que ya le dieron ganas De chillar al chulle Nomás lo chillen Yo lo que digo Pa' que vergas Me venía de león Cabrones Allá lo tenía todo güey Estaba bien a gusto Con el chupacabras El juez Teas Teas Gracias.